A ver, dijo un ciego a otro. A ver, señores, desde que entró en vigor la ley del solo sí el sí el 27 de octubre del 2022, pues se le han rebajado las penas de condena por delitos sexuales a más de 255 presos y se han escarcelado 19 presos y los que vendrán, tanto en un bando como en el otro, y los que vendrán, señores, los pederastas y los violadores se están dando palmas con las orejas, primero, porque resulta que con esta ley fueron condenados a algunos por un delito que no cometieron, y lo explico después, y otros habrá que indemnizarles por prohibirles la libertad, en teoría, fastidiarles la vida durante más del tiempo necesario por un delito de abusos sexuales, o como se quiera llamar. Por lo tanto, señores, el gobierno de España, el Ministerio de Justicia, tendrá que indemnizarles por el tiempo que han estado más y por la prohibición de libertad. Es decir, que habrá gente que ha ido a la cárcel por delitos sexuales cuando fue consintido por un menor, o sea, que para los mayores es un abuso, o era un abuso, que un mayor abusara de un menor, lo mismo femenino que masculino, era un abuso, pero con esta ley no es un abuso, porque si antes el niño o la niña aceptó, porque le habían regalado un juguete, una muñeca, un balón bueno de fútbol y tal, y el niño aceptó tener relaciones consentidas, pero como era menor de edad, se le metió en la cárcel. Pero ahora, con esta ley del solo sí el sí, resulta que si el niño menor dice que sí, puede mantener relaciones sexuales. Por lo tanto, no es un delito. Entonces, esos señores que fueron a la cárcel, que el niño dijo sí, o la niña dijo sí, y ahora los han tenido que soltar, pues esos tienen que reclamar y pedir una indemnización por un delito que no han cometido. Es bien sencillo, ¿no? Porque antes, si violabas a un menor, aunque dijera sí y con sentido, ibas a la cárcel igual, porque tú eres una persona mayor y has abusado de un menor, pero ahora no, con la ley del solo sí el sí, no, no vas a la cárcel. Por lo tanto, aquí beneficiado, ¿quién están? Pues los que cometían y cometieron delitos sexuales, porque ahora ya no es delito. Antes sí, no es delito si dicen la palabra sí. Se dicen no y cometen abusos contra esa persona si es delito, pero si dicen sí, no es delito. Entonces, por lo tanto, el Ministerio de Justicia, que los abogados de estos señores se pondrán porque quieren sacar pasta y la van a sacar porque están en su derecho y la ley les da la razón, ¿entiendes? Esto uno os lo dice que no ha estudiado Derecho, pero uno que ha estudiado las carreras del Galgo, en la Universidad del Galgo, corre que te pillo y al loro siempre al loro, ¿eh? Y tirando para adelante y se te caes una vez, levántate cuatro, ¿me entendéis? Illuminatis, pogresistas, que no tenéis ni idea de nada, de nada. No hay derecho en España que una fiscal que haya llegado a un partido político y haya llegado a ser Ministra de Justicia, no se entiende que esa misma, con el mismo partido que ha sido Ministra de Justicia, sea Fiscal General del Estado. No se entiende que un juez que ejercía la carrera de magistrado, resulta que llega a un partido político el Ministro de Justicia o de lo que sea y luego cuando termine pueda seguir como juez. No señor, es una burla, es una falta y un respeto a la inteligencia, es reírse de ella, porque tú estás contaminado y como estás contaminado no puedes ejercer como juez, sí como abogado, no como juez, ¿vale? Tampoco es normal que un juez llegue al Ministerio de Justicia o sea Ministro de lo que sea y resulta que el mismo gobierno, el mismo presidente que lo ha puesto ahí, ahora lo pone de juez en el Tribunal Constitucional. No es justo que un señor que está entredicho por escándalos en el expediente Royuela, un tal conde P, resulta que ese señor que fue causante de que a la jueza la haya retirado del caso de los seres que ha tardado diez años en dar una sentencia no es normal y ahora sea, aparte, primero juez del Tribunal Constitucional y ahora sea el jefe del Tribunal Constitucional. Es increíble, esto nomás que pasa en un país de gilis, ¿vale? Porque los españoles no tendríamos que consentir esa burla a nuestra inteligencia, se ríen de nosotros, porque somos unos pasotas individualistas y vamos a ver si arrimamos el asco a nuestra sardina. ¡Ay, señores! ¿Cuánto tenéis que aprender? ¿Cómo la cuelan? ¿Y sabéis quién va a pagar todo esto? Lo vamos a pagar muy duro, pero lo mismo lo que les votáis que los que no lo votáis. La vamos a pagar todos, totalmente. Por lo tanto, señores, que hagan las leyes los juristas y los zapateros a sus zapatos, ¿vale? Pero no me mezcléis a mí las churras con las merinas, ¿por qué no? No, no se puede poner a una jueza que metía falsos culpables, en lugar de estar en la cárcel, la metes y la pones de ministra de defensa. ¡Sí! El caso Granoller. Y hay otros jueces, ¿eh? Porque en España hay muchos inocentes encarcelados por la poca inteligencia de los jueces. Yo no digo que no hayan aprobado su carrera y hayan estudiado mucho. Sí, pueden ser empollones, aprenden todo, luego lo sueltan, aprueban y ya está. Pero hay que tener sentido común, psicología y saber andar en la vida y tener inteligencia, inteligencia, sí, y ser un psicólogo, un... Hay que ser casi de todo, ¿entiendes? No te puedes aferrar a unas leyes que están mal hechas y ya está. Hay que tener sentido común, que ser psicólogo. ¿No lo entendéis? Pues es muy sencillo, ¿vale? Y ahora apagarlo, ahora no va a indemnizarlos la Montero, no. Ni tampoco el gobierno que no rectifica. ¿Sabes qué les va a indemnizar a todos estos presos que fueron condenados ilegalmente? Porque antes sí, pero ahora no. Y como ahora no, hay que aplicarles a lo de antes sí. ¿Me he explicado? Pues eso es lo que ocurre ahora. Ahora, apagar. Tú, yo, ese y aquel. Todo el mundo a pagar por un gobierno inecto. Que como dijo Otto von Wilmack, no me lo puedo creer que España, teniendo los políticos tan inectos, siga todavía en pie. ¿Y qué razón tenía? ¿Qué razón tenía? Lo que pasa es que España tiene unos pilares muy, muy fuertes de abajo. Por eso no se ha derrumbado todavía. Y eso, la cementación está hecha por un tal gallego, Francisco Franco. A ver si tomáis nota. ¡Viva España!